¿Qué quieres decir tu monólogo ahora? La idea era que lo hicieras al principio, ¿sabes? Como presentarnos. Pero vamos que nosotros estamos acostumbrados a improvisar. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias a los chicos por invitarme a este póker de voces. Los chicos querían que dijeran unas palabras para hablar sobre el espectáculo, pero lamentablemente pensaban que venía en plan presentadora de televisión. No, pero Zenón ha dicho que te ha escrito algo chulo, en plan así gracioso, ¿no? Sí, sí, gracioso, gracioso. ¿Tú quieres saber lo que me ha escrito Zenón? A ver. Espera. ¿Lo tienes ahí? ¿Eh? No, no te lo pierdas. Bienvenidos a una velada muy, muy especial. El tercer concierto de póker de voces. O, como me gustaría llamarlo, póker de corazones. Que va a estar riendo a lo mismo, Daniel, muy soso. No, no me gusta. Yo no quiero ser la típica presentadora de las tardes de televisión española. Hoy no. ¿Y será esa de las uvas? No, tampoco. No. No os voy a hacer la pelota, porque tenéis mucho éxito. Y no os voy a colmar de más elogios para nada. Oye, ¿a qué ha venido? Bueno, pues promocioné el programa y la va en la audiencia. Oye, chicos, póker de voces va genial. Estáis llenando teatros, no hay más que verlo. Yo voy a hacer un espectáculo y me encantan las cosas como son. Pero yo, desde mi humilde punto de vista, creo que si os diera unos consejos, seguramente podréis conquistar un mercado más grande. Asturias. Europa. Pero si Dani ya fue a Eurovisión y ha conquistado... Quedó el 15. Es igual, es súper famoso. Hombre, yo voy a Oslo y no puedo salir a la calle. Bueno, pues venga, dinos a ver qué podemos hacer. A ver, Iñasi. Ick. 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 Ignasi lleva el rock and roll en las venas. Oh, bien. Ah. Lo que no entiendo es si tanto te gusta Bruce Spirits y por qué vas con esas camisas que parecían salido de la orquesta de Gloria Estefan. Pero no puedes pasar, sino más lejos. Se viene al ensayo con una camisa verde esmeralda con unas palmeras así rojas. Que parecía salido de corrupción en Miami. Un consejito. Bueno, dejémonos tapados y veamos un poquito más cercana al estilo. Totalmente, de acuerdo con Dani. Jero, Jero. Jero tiene una garganta privilegiada, una voz impresionante. Allá donde va, inspira paz. Menos cuando intenta seguir una coreografía y pone nervioso a todo el mundo. Es lo que se puede decir un bailarín imprevedible. Él baila a su estilo, no baila contemporáneo, no baila espontáneo. Es que, en Argentina, los coreógrafos con los que ha trabajado le llamaban el rayo. Nunca caía dos veces en el mismo sitio. Consejito, pibe. Sí. Vamos a las clases de yoga, tai chi, bailes de salón. No tiene un pelo de tonta. Pelo, 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 pelo. A veces tenemos que hacer algo con estas entradas. Hay muchísimas cosas. Hemos hecho champús, tratamientos especiales. ¿Tú sabes la de gente que ha triunfado con el pelo largo? Rafael o Joby. Daniel, dices. No, que ha triunfado. Ah, sí, como es este, este, el Puma impresionante. Yo creo que dejaste lo del semi-metal porque se me estaba haciendo. Y ese me fue como a Erosby, te has terminado como a Rosendo. Ah, está bien. Ah, qué miente. Daniel, dices. Es entrañable. El mimosín, todo el mundo le quiere, canta bien, baila bien. Pero hay una cosa que Dani, dices, no hace nunca bien. ¡Ahora! Hablar inglés. Ni por fonética, oigan. Cuando fuimos a Promisión, tuvimos que grabar el cívico Saludo para todo el público anglosajón. Esto de, hello, go, I'm you, my name is Daniel. Daniel o Daniel, lo fácil, sencillito. Oye, pues nada, 30 tomas tuvimos que hacer. Ahora el equipo de edición, llamar a Akenábar, hacer un corta y pega, y con esas. Cuando quería decir hola, decía goodbye. Cuando quería decir adiós, decía hello, I'm sorry. Es que yo hablo con el corazón. With my hand. With my heart. Gracias, digo, hello. Y por favor, mira, ponte las miras, tío. Put on the bad boys. Me ha llamado put on the bad boys. Me voy a dejar. Ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Que os vaya muy bien, muchísima suerte. Seguid mis consejos, y vais a triunfar. Un momento, un momento, un momento, un momento. O sea, que vienes aquí y nos pones más verdes que tu vestido, ¿no? Y entonces te vas tan tranquila, ¿no? Hombre, algo tendrás que cantar, ¿no? No, 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 es verdad. Lo de cantar os lo dejo a vosotros, que lo hacéis muy bien. Que no, que no, que no, que no. ¿Queréis que cante? Sí. Bueno, te voy a dejar que nos encantara algo con nosotros. Maestro. Súper chupas luces que me cierran, yo no soy un placer. Súper... Espera, 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 ya hay... ¿Otra vez, a ver? ¿Otra vez? ¿Quieres cantar os la quieren... ¿Otra vez? ¿Otra vez familia? Venga, otra vez. No, no me vas a decir. Vamos. Súper chupas luces que me cierran, pero estoy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás aquí. Súper chupas luces que me cierran, pero estoy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás aquí. ¡Ale Gardín Murillo! ¡Ale Gardín Murillo! ¡Ale Gardín Murillo!